Después de varios días de búsqueda del padre de un vigilante de 21 años, la mañana de este martes encontró el cuerpo de su hijo en estado de descomposición en una zona montañosa en el sector del 40 120, cerca del barrio Cristorrey, municipio de Tipitapa. Era un vigilante de esta propiedad. ¿No robaron nada? Pues parece que no robaron porque... Encontraron todas sus pertenencias. Encontraron su cartera, según dicen, su cartera, su cédula, su certificado, su rielito, ¿verdad? Y no hubo robo, pues. Le echamos una búsqueda por todo alrededor del lugar al ver que ya no aparecía en la casa. ¿Cuatro días desaparecidos? Sí, cuando la lluvia los atrasaban, no podíamos salir, pero hoy pues fue más fácil salir al monte. ¿Arrancaron las manos? Sí, él no tiene una mano, un balazo en la cabeza. Un pie no lo tiene. El asesinato del vigilante de 21 años de edad fue una muerte con violencia. Una de sus manos y un pie no fue encontrado por los oficiales investigadores. También en su frente tenía un impacto de bala. Los familiares del oxiso habían reportado a las autoridades policiales del Distrito 8 que el día viernes por la noche el joven identificado como Siomel Agustín Gallo Suárez de 21 años se había desaparecido. Él trabaja semana por medio. Como hoy martes, hoy se iba para Managua donde la mamá, y después venía el otro sábado y así. ¿Cuántos días tenía desaparecido? Como hoy martes, cuatro días. ¿Cuántos días? Estaba en estado de composición. Estaba en estado de composición. La noticia es que se perdió, primeramente que se perdió, y lo buscaban y no lo encontraron, y hasta el día de hoy por la mañana lo encontraron. Sin manos, sin pie, con balazos en la cabeza, un asesinato astro. A mi Dios eterno, señor. Aparentemente puede decir que es una pasada de cuenta, ¿verdad? Sí, puede ser. Las pertenencias del vigilante como su arma fueron encontrados en el pecho del oxiso. Según información extraoficial, el móvil del crimen no fue un robo, sino una pasada de cuenta. El pecho está muerto, ¿verdad? Estaba con los brazos abiertos, con una mano, la mano derecha, cercenada, uno de los pies también, y la pistola en el pecho, pues. No se explica. Ahí solamente las autoridades que van a dictaminar, ¿verdad?, qué es lo que sucedió. Pero se vea muerte violenta. Ah, sí, muerte. ¿Cómo sería? Porque ya ves que hasta allí se miran eso, como que de aquí fue que lo asesinaron, pues. ¿Esperan que las autoridades hagan justicia? Sí, que hagan justicia, que no se quede así nomás ese, que lo busquen ese, que lo asesinó. El oxiso era originario del municipio de Camuapa, departamento de Chontales. El cuerpo fue trasladado hacia el Instituto de Medicina Legal. Las autoridades policiales investigan el caso. Para Acción 10, Danilo Muñoz.